Para Conches de Jorge Luna, la cara de huevonazo tiene, y Ricardo, simsazo con Mayra, la yuru de la selva, ahora es dama de compañía. Está bien, mi rey, que pienses así, ¿eh? No te quiero quitar. Mira, yo soy tu amigo, no quiero quitarte, no quiero dejar de... A ver, vamos a hablar un ratito, chicos, antes de irnos. Con TikTok es como un plus, ¿verdad? No, 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 no es un plus. TikTok no es un plus. TikTok es una herramienta que como creador de contenido tienes que aprovechar. De todas maneras, TikTok no es un plus, es un obligatorio. Yo lo que creo, y como todos tenemos material para hacer cosas, siempre hay un público para todo. Hermano, hay público para coleccionista de hormigas, pues, huevón. Hay público para estampar libros. Hay público para ver las luces, huevón, para ver que una luz brille más que otra. Hay público para absolutamente todo, lo único que tienes que hacer es saber venderte. Implica que chambees en base a lo que quiere esa población y audiencia grande. Entonces ya no es que estás haciendo stream porque a ti te gusta. Estás haciendo stream porque quieres satisfacer a este grupo grande de la gente. ¿Me dejo entender? ¿Ves cómo es diferente? Y hay dos tipos de cosas para verlo. Ojo que yo no digo que hacer stream porque quieres plata está mal. Solamente que es un proceso complicado como cualquier trabajo. Yo, a mí me gusta muchísimo hacer stream. Y siento que todo lo que me ha dado el stream, verdaderamente me lo ha dado, pues, ustedes, la gente, la comunidad. Y poco a poco yo voy evolucionando mi personaje a medida de que me meto a más talleres, me meto a Cloud, me meto a Impro, me meto a Reparto, me meto a Hip Hop. Me meto a las diferentes cosas que puedo meterme para yo crecer como, pues, streamer. Me gusta mucho hacer reír y trato de entrenar esta comedia que tengo, pues, ¿no? A veces sale bien, a veces sale mal. ¿Nunca hablarla de Ricardo y Jorge y siempre comerás tu papita con huevo de 30 céntimos? Es que si tú ves como éxito lo de Ricardo y Jorge, pues, yo no podría juzgarte, mi rey. No podría juzgarte para nada, pero sí podría decirte que estás equivocado. Creo que el dinero y creo que la fama no es un punto para medir el ser exitoso o no. Yo considero que eres exitoso en medida en como tú te sientas feliz y alegre con las cosas que estás haciendo. Y un momento de felicidad o un momento de éxito te lo puede llegar a dar el meterte a un taller y experimentar las nuevas cosas que no sabías que tú podías hacer contigo. ¿Qué pasa si mañana te mueres? Si mañana te mueres, literalmente, ¿todo eso va a valer la pena? Todo ese dinero que tengas, toda esa fama, toda esa gente que te conoce, ¿sí? ¿Va a valer la pena si mueres mañana? Obviamente no. Lo único que va a valer es lo que pasó contigo mientras hacías esas cosas que para ti fueron, en ese momento, el éxito. Pero te dicen que Jorge y Ricardo ya no come papita con huevo. Esa basura de comida, ojo. Pero está bien, mi rey, está perfecto. Y está perfecto. Y así como Jorge y Ricardo, hay muchos otros comediantes que también merecen muchísimo más. O sea, está el Toby, está el Popper, está, puta, muchos otros. Y ahorita no se me viene el nombre de la mente, ¿no? Ese huevón quiere que lo cache Jorge. Ese huevón quiere que lo cache Jorge y Ricardo. No quiero, ¿no? Para nada. De hecho, soy muy fan de ellos. Y me parece increíble lo que han hecho. O sea, literalmente el formato que han creado ellos es un formato en donde simplemente tienen que hacer esto. Prender su micro y comenzar a hablar. Ese formato es lo que yo les estoy diciendo. Para ellos, siguieron apostando por ese formato que es simplemente prender y comenzar a hablar entre ellos. Y les ha ido de puta madre. ¿Por qué? Porque fueron fieles a los que a ellos les salía bien, ¿entiendes? Entonces, claro que han intentado muchísimas otras cosas. Pero intentar muchísimas cosas no necesariamente te hace que a la siguiente vez que lo intentes ya lo consigas. No. Es que mientras intentas tantas cosas vas a encontrar uno, no que te haga conseguirlo. Pero sí que te haga estandarizarte y te haga mantenerte ahí porque es lo que te gusta hacer, ¿entiendes? Creo que están mal enfocados el hate que les está cayendo. A mí no me parece que sea muy erróneo lo que están diciendo. Pero sí me parece que la gente está sacando de contexto mucho lo que han dicho. Lo que están diciendo es que ellos no le deben nada a la gente, no le deben nada al público. Y que ellos no tienen absolutamente que hacer nada. Puedo dolerte mucho y de mi boca jamás va a salir porque pues yo soy muy cabro, yo soy muy sensible, yo sí me tiro al suelo por mis subs y eso. A mí me encanta. No hacerlo, o sea, mejor dicho, el no hacerlo no es que esté mal. El hacerlo ya depende de ti. Pero el no hacerlo no está mal. ¿Por qué? Porque finalmente el artista es el artista y el artista da su arte. Y el público consume el arte del artista. No es que el artista le pone una pistola en la cabeza al público para que el público consuma su contenido, no es así. Entonces, así como consumiste el stream de él, puedes consumir el stream de otro y de otro y de otro. Entonces, ¿esa persona que consume este contenido de arte es el responsable de la proyección y evolución que tuvo el artista? Yo creo que estamos mal. El creer que sí tienes algo que ver con el desarrollo o evolución del artista es muy egocéntrico de tu parte, como público. Eso es lo que yo opino. Yo jamás he visto que Metro, Metro, One, Plaza, Bea digan, no, nosotros nos debemos a nuestros consumidores. No, papi, te tratan hasta el pincho. Yo no he visto que en Telo, Movistar, nosotros nos importa mucho, ¿no? Si los queremos, no, mano, le llegas al pincho. Te vas con otra compañía y lo aceptan. Es más, te meten multa, o sea, porque es así. El streamer da su arte, vende su arte. La gente consume su arte, paga por su arte. Entonces, es un servicio. ¿Entienden? Ahora, yo como artista puedo agradecer mucho las muestras de cariño que son bien intencionadas. Totalmente. Pero el que yo tenga que agradecer las muestras de cariño no quiere decir que yo me tenga que tirar al suelo en ese momento por eso, ¿entiendes? Hay mucha gente que lo hace y genial. Pero a lo que iba Jorge y Ricardo iba más con que esta gente desubicada, que en verdad dice, puta, tú por mí tragas. No es así, no es así, porque el hacer contenido, incluso yo, mira, sin ser nadie, un streamer de menos de 100 puntas. El que esté prendida todas estas luces. Esas 7 luces, ustedes no las van a pagar. Esas luces las tengo que pagar yo. Y ustedes me pueden querer mucho o no, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso. Entonces, el hecho de decir, oye, Blaze, tantas luces y te ves negro, ¿cómo es eso? Es porque, mira, vas a ver, se pago las luces, ¿cómo se ve? ¡Qué rico, hermanito! ¡Qué delicia, hermano! Y se apagó esas luces y no se ve ni mierda. Por eso te digo, el hecho de decir, tú por mí tragas o yo me debo a la gente, o sea, es un estímulo muy grande, obvio. Pero, pues, no así. Entonces, si una persona consumiera su contenido, primeramente ese marrón seguiría subiendo a buses a vender huevadas y el otro gordo seguiría estudiando teatro. Siendo el mismo frustrado, sin reconocimiento a lo que la gente que se vea desconocido como el presunto por tener reconocido, está reconocido con el público. Estoy de acuerdo, pero ellos dejaron de subirse a buses para vender dulces y Ricardo dejó de estudiar teatro porque ellos decidieron dejar de hacer eso. Y ellos hicieron otra cosa que funcionó. Pero eso pudo ser, pudo ser. De todas maneras, pudo seguir siendo así. Nadie les dijo que cambiaran. ¿Tú les dijiste que cambiaran? No. Ellos cambiaron porque a ellos les nació cambiar. Ellos cambiaron porque ellos quisieron cambiar. Ellos cambiaron porque fueron fieles y confiaron en que ese cambio les iba a dar algo bueno. Porque precisamente subirse a buses y seguir estudiando teatro no les daba nada. Si ellos cambiaron, fue su mérito, chicos. Chicos, y no me malentiendan. Que yo esté también tirándole hate a la gente. Yo amo a la gente. Me encantaría muchísimo, pues, me gusta mucho el cariño que hay de la gente. Pero no malentiendan sus palabras. Si un artista sale a la calle, está mal que este artista sea presionado, sea acosado, y sea tratado mal si es que no se quiere tomar alguna foto o algo así, ¿entiendes? Defender a esos serranos, qué puto asco. Mi rey, pero no los estoy defendiendo. Estoy dando mi punto de vista, que no es una defensa. Y ojalá que no se te suban los humos cuando llegues a los 500 specs. Yo creo que ya se me hubiesen subido los humos, mi rey. O ya habrían algunos indicios de que se me suben los humos a mí cuando ya he llegado a 500 specs. No creo, no. Pero quiero que ahí mismo en tu pregunta hay una respuesta. En tu pregunta hay una respuesta. Está muy bien, weón, lo que dices. Ellos recién estuvieron subiendo, no hubieras dicho eso, ahora que ya están forrados, normal. Ok, ¿por qué? Porque de alguna manera el ya haber logrado algo te da la seguridad de que las cosas pues son así, ¿entiendes? Y chicos, no es que no está mal. El hecho no está mal lo que yo les estoy diciendo. No está mal el que hay que entender que el artista finalmente vende su arte y no a él. Porque está mal pensar que tú por pagar una entrada de un teatro tienes derecho sobre lo que vas a ver y sobre el artista. Porque no es así, chicos. Yo a una persona con menos de 100 viewers ahorita probablemente. Porque no me gustaría tampoco que se me trate así, ¿no? Pero no crees que si, o sea, bajo esa premisa no crees que yo hubiesen sido importantes o con mucho dinero desde antes. ¿Por qué desde ahora? Porque supieron qué darle al público, ¿entiendes? Y esa es la chamba del artista, saber qué darle al público si es que quiere crecer, ¿no? Eso es mérito del público, creo que es mérito del artista, ¿no? ¿Por qué la gente piensa que porque tú leíste click a un video ya significa que te debe la vida simio de mierda? Se ve sus huevadas es porque te da risa. Si en algún momento no te gusta no lo veas, nadie te va a estar sacando en cara que ya no lo veas. Exacto, es lo mismo que pasa con los anuncios, ¿no? Me encanta hablar así, ¿ah? Me encanta hablar así con ustedes. De hecho, ya iba a pagar stream, pero me está gustando este tema de conversación. Me gusta mucho leer cómo piensan, chicos. No, Blay, no necesito. Tienes que tener Tino al hablar de tu público. También estoy de acuerdo con eso. También estoy de acuerdo con eso y se tuvo que decir mejor. Pero es que el clip está sacado del contexto y no te tienes que olvidar de eso. Pero estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Creo que hay que tener Tino para hablar. Y yo estoy teniendo Tino ahorita para comentarte todo lo que ellos han querido decir, ¿te das cuenta? Entonces, ¿debo pagar para verte? No debes pagar por haberme. De hecho, probablemente no lo vayas a hacer nunca, mi rey, ¿no? Pero si lo haces, que sepas porque yo no te he puesto una pistola en la cabeza para que lo hagas, sino porque valoras de alguna manera el hecho que te hayas sacado alguna risa. De hecho, el hecho que estés aquí es porque en algún momento te has sacado alguna sonrisa, en algún momento has estado en un mal momento y pues la has pasado bien o simplemente porque no tienes nada más que hacer y quieres escuchar un cojudo de fondo mientras hablas huevadas. La cagada, mano, ¿no? Este huevón. Es que, claro, y ahí vamos a esta parte, ¿no? Mira, por ejemplo, para seguir... Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi rey? Primero que todo, un abrazo y lo que te voy a decir no es para ti, sino es a cómo piensas. No es a la persona, sino es a tu manera de pensar, que así como tú pueden haber varios. Entonces, no va contra ti, va contra lo que piensas. O sea, la gente cree que es fácil, ¿no? Para poder, tú prende tu cámara, mi rey. Prende tu cámara, empieza a mirar a la cámara y trata de generar comedia con lo que tú quieras. Porque es libre este mundo. No tienes que hacerlo como yo, no tienes que hacerlo como Jorge y Ricardo, no tienes que hacerlo como patitas, no tienes que hacerlo como nadie. Hazlo como tú. Fíjate si es fácil y fíjate si puedes hacerlo. Antes de decir, puta, que es fácil o cosas así, prende, ponte a prueba y hazlo. Porque hay mucha gente que dice, no, puta, yo prendería una cámara, puta, y la voy al toque, mi rey. Es más, yo doy más risa. Es más, ese chiste que ha hecho, yo lo haría mejor. Te lo digo porque yo lo he hecho, porque yo también he tenido ese proceso. Porque yo también veía un streamer que no nada, mi puta gracia, y digo, wow, ¿cómo tiene tantos números? Porque también soy humano y porque también pienso así. Dicen que no quieren dar saludos al público y le jodan gastar su tiempo. Ellos se deben al público. Un cómic ambulante no es nada sin el público. Ahí lo dejo. Ellos le dicen que no quieren dar saludos a su público y le jodan gastar su tiempo. Mi rey, pero también quiero que entiendas algo, fachero rico. Es que, fachero rico, escúchame. Ellos tienen, aprox, 3 millones de seguidores. No lo sepas, no porque no consideren tus capacidades, sino porque de verdad jamás vas a saberlo porque no es tu rama. ¿Tú sabes lo que es tener que tomarte fotos con más de, probablemente, 100 personas al día? ¿Tú vas a ir a un restaurante con tu flaca que no puedas salir con tu familia sin tener que taparte, sin tener que ponerte una gorra o sin tener que pasar desapercibido porque te van a pedir fotos y se hacen colas de colas de colas por las fotos? ¿Tú sabes qué se siente eso? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero sé que en algún momento voy a tener algo importante que hacer y a alguna persona le voy a tener que decir, puta, ¿sabes qué, hermano? No puedo. Ahora, algo que me ha pasado. En algún momento me tomé foto con un grupo de personas, eran dos personas, en un evento de 6C Computer y justo me estaban llamando para tener que ir a presentar cuando fui animador. Estas dos personas se tomaron foto conmigo y quisieran volver a tomarse otra foto en otra pose. Entonces yo le digo, ya, genial. Y luego quisieron otra foto y que grabé un video enviándole un saludo al nombre que ellos me habían dicho. Puta, les dije, chicos, pero ya tengo que ir. Y me dijeron, ¡Ah, que he votado! ¡Claro! ¡Se vota, Blay! ¡Se vota! ¿No? Entonces, ¿qué tanto? ¿Qué tanto dar? ¿Qué tanto quitar? Porque, o sea, en ese momento, ¿está bien que se hayan molestado? ¿Piensan como ellos? Yo hice lo que, lo que, lo que, lo que me dijeron. Solamente que ya no podía quedarme más. No, pues no vas a joder a alguien cuando esté ocupado. Por eso digo. Entonces, por eso es que ellos lo han dicho, ¿entiendes? Jorge Luna y Ricardo Jorge Luna y Ricardo no son Messi o Taylor. No, pues también la gente tiene que respetar su privacidad. Claro, pues por eso. Y yo dudo mucho que, que no sea así, ¿no? O sea, yo dudo mucho que, mejor dicho, que ellos dejen que su privacidad sea vulnerada, ¿no? Creo que ellos son de las personas que te van a decir, oye, me estás jodiendo, vete. Y si te vas, pues te vas, pero van a venir otras personas que probablemente sí entiendan que eres un ser humano y tienes una privacidad, ¿no? Y si no entiendes eso, pues probablemente no seas para el tipo de contenido que ellos te ofrecen, ¿entiendes? Probablemente deberías irte a otro lugar en donde te van a tratar bien, ¿no? Y en donde van a validar este hecho de ineficiencia o ausencia pseudo paternal que tienes. Un sabio dijo, el peor error de una persona es creer que los demás piensan como esta. Como tu pinga, me gusta, mi rey. ¿Qué tal? Pero ya nos vamos, estamos conversando nomás. Por eso, pues, ya es el intelecto de cada persona para saber respetar la privacidad de cada uno. Totalmente de acuerdo, mi rey. Se están enfocando en que ellos dijeron, yo no le debo nada, no le debemos nada a la gente, le debemos el tiempo a nuestros hijos, le debemos el tiempo a nuestra esposa. Que en realidad sí es así. O sea, que el artista sea agradecido, ojo, y es diferente, que el artista sea agradecido y quiera cacharse a todo su público porque lo ama y también lo considera, brutal. ¿Y todos los artistas van a ser así? No, mano. De hecho, los actores de cine, cuando terminan de actuar, cuando terminan de actuar, terminan de grabar la película, se van a su casa normal y no les interesa nada a la gente. Y eso tampoco tiene por qué estar mal. Porque finalmente, o sea, imaginemos, vamos a poner un caso en específico solamente para que me entiendas este ejemplo. Thor, ¿ok? Chris Hemworth y su película de puta madre y se va a su jato. Tú, te encanta Thor, tienes un póster de Thor, imagínate que este es Thor. Thor, buenísimo, genial, lo toco todos los días, brutal. Decido ir a ver las películas de Thor porque me gusta Thor y me gusta el arte que él hace. Yo vaya a ver a Thor no significa que Thor tiene que venir y ponerse de rodillas ante mí porque a mí me gusta su contenido. Y el hecho de decir que Thor tiene que hacerlo porque yo he pagado mi entrada para poder ir a verlo y tiene que chuparme la pinga. Está muy mal, pero no me malentiendas. Si Thor me dice, ok, valoro muchísimo que hayas comprado tu entrada y te abrazo y te doy todo el cariño del mundo, eso está correcto, pero no todos los artistas son así y no tienen por qué serlo. Mano, qué rico, cómo hablo, no mierda, qué rico, hermanito lindo. O no, es así o no, imbéciles. Entonces, fotón, si te veo en la calle y te pido una foto, me cobras. Mano, la gente que me ha pedido fotos es plenamente consciente. Yo incluso agradezco, weón, cuando me piden fotos. Yo digo, gracias, muchísimas gracias. Doy la mano y un abrazo. Es más, hay gente que ni siquiera me ha pedido fotos y igual le ha abrazado y se paltean un poquito porque a mí me gusta. Mano, esto, weón, es como está agarrándose así el prepucio, ¿no? ¿Tor? ¿Tor? Ahora todo el Perú lo entendió. Tú me cobraste cuando te pedí foto. Jamás, mi rey. Qué asco. Yo te voy a cobrar, guón, tienes una cara de muerto, hambre mía. Si te pides un beso, me lo das. Claro, y ahora dime dónde eres para ir a pedirte fotos. Muchas gracias. Me agarraste en plena paja. Qué rico, hermano. Qué asco pedir foto a Ricardo Conchesumare. Es el Perú que tiene pensamiento social, sociocultural, involutivo. ¿Tú consumes el contenido de Ricardo y Jorge? Creo que algunos chistes son muy buenos, chicos. Siento que son muy rápidos para algunos chistes. En resumen, miente y sea un bien si no quieres que te funen. A mí, yo creo que con lógica todo se puede hablar, ¿no? Y siempre se puede prestar a debate. Si yo ahorita estoy exponiendo lo que yo pienso frente a todos ustedes, de puta madre. Porque ustedes me pueden decir a mí que no piensan y conversamos, porque tu opinión y la mía son completamente iguales. Sartor es un personaje ficticio, nórdico, y lo tercero es muy homosexual. Hoy, me refiero a Chris Hemsworth. Están en comediantes, pero no en sus políticos con el aumento de sueldo otra hueá. Alucina, mano, y nadie le dice nada a Dina que no hace ni pincho, ¿no? A Jorge y Ricardo porque no quieren hablar con sus fans. No te miento, la vez que más veces me han pedido fue la vez cuando llevé los Langers de Blaze, que regalé a todos. Ese día me pidieron en promedio 150 fotos, weón. Mucha gente, ¿quién te va a pedir a ti? Sí, pez imbécil, a mí me han pedido. 150 fotos me pidieron ese día. Puta, te juro que el pecho yo lo tenía hinchadísimo, hermano. Me encantó ese día, me encantó la sensación y me faltó energía para seguir aceptando y dando cariño a la gente, weón. Para Conches de Jorge Luna la cara de huevonazo tiene y Ricardo simsazo con Mayra, la yuru de la selva, ahora es dama de compañía. Oye, mi rey, pero eso, o sea, está bien mi rey que pienses así, no te quiero quitar. Mira, yo soy tu amigo, no quiero quitarte, no quiero dejar de que pienses así. Quiero que consideres que hay más vida. O sea, mi rey, hay 40 años, tú solo sabes probablemente un día de su vida. Hay 40 años de vida que tienen ellos como para que reduzcas todo lo que hacen a que le metió la pinga a Mayra Goñi o que Ricardo pues es un negro de mierda, ¿no? Que subía y berendía frunas. Creo que hay más en esa vida, ¿no? Hay cómo llegaron, hay cuántos momentos de inversión, cuántos momentos de sentarse y escribir, qué hacemos, cuántas ensayo-error, cuántos fracasos, puta, cuántas veces han tenido que ir a un teatro y no haber llenado nada. Hay un montón de cosas dificilísimas, hermano, en la vida de cada uno. Como para ahora simplemente decirle que le metió la pinga a Mayra Goñi porque es la madre compañía. Cada persona es un mundo, chicos. Creo que no podríamos tener la facilidad de hablar así, alucina, por más que alguien la cague. No sé si me estoy volviendo, pues, ya ahorita un, así, no sé, men, pero es así como pienso. La madre, creo que sí, ahora se ha cambiado un montón. Por eso no debes ser fan de huevonazos. Treinta y tanto tienen ambos, creo, Mayra Goñi. Yo estoy chameando en la TV, Blaze, y toda la huevada que hay es para manipular gente y me sorprende lo poco que se fuese para mantener a la gente contenta con mostrar potos y farándulas. ¿Qué? ¿Sabes por qué, patitas? El Eros, puta, es lo más fácil, es lo más sencillo, de hecho, por eso hay tantos streamers ahorita que simplemente prenden mostrando las tetas y ya se, eso te asegura 500 viewers. Eso dice una estadística, si no es 500, son 400, pero eso te lo asegura. Mi rey, si yo ahorita me pongo a hacer un stream sin polo, no, pero tú estás gordo. Ok, puede ser que esté gordo, pero igual te apuesto que hay 50 puntas más por el hecho de que, pues, estoy sin ropa, ¿no? Porque es lo que llama. En el stream de Rosángela, weón, un minuto estuve la pasada en su stream, ¿ya? Que tampoco puedo juzgar mucho porque solo he visto un minuto, pero en ese minuto, mi rey, lo único que hacía de Rosángel era, ay, a ver, ¿qué dicen? Ajá, ay, gracias por la sub. ¿Ah? Ay, gracias chicos, qué linda. Ay, sí, ahorita me voy al gym. Ay, gracias por la sub, muchas gracias. Ay, no veo, no veo muy bien, no veo muy bien. Ay, es que no, me han configurado esto. Un minuto, hermano, un minuto así, weón. Ahora, no sé si todos sus streams serán así, creo que en algún momento pues también van a, va a ser algo más, ¿no? Que ahora, no, no es que desmerezca, al contrario, mi rey, se siga poniendo hermosa, que siga saliendo en tetas y que los viewers le sigan llegando y que le sigan donando para que se ponga más tops y apreten más las tetas y lleguen más viewers. Yo completamente feliz. Entiendan, es que son diferentes grupos, hay contenido para todo, así como a mí, no me gusta ese contenido, por eso me fui y aguanté un minuto, hay otras personas que también no les gusta, que tampoco les gusta y quieren ver otro contenido, así como hay otro contenido de gente que pues se llama Hablando Huevadas y también lo ve. Pero, ¿ustedes acuerdan cómo explica? Qué rico, hermanito, patita, llévanme a la tele, weón. Pero si tú enseñas el ano, es muy divertido eso, ¿no? Finalmente salió porque pues hicimos la broma de, ay chicos, se cayó mi lápiz. ¿Dónde es esa huevada? ¿Qué era así? Ay chicos, ay, 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 se cayó mi lápiz, ¿dónde estaba mi lápiz? Ay, ya lo vi, ay, puta madre chicos, perdón chicos, perdón, ya tengo mi lápiz, ay, disculpa. Por eso nació la, por eso nació la recogida de sub, en verdad, y porque nos estábamos burlando, luego salió lo del broliculón, lo del lindo cabello, pues, ¿no? Chicos, miren mi cabello, les gusta mi cabello y era todo calvo, weón. Casi me creo tus disculpas por estas no son bromas, ahora no te voy a creer ni pincho maldito florero. Oye, patitas, pero lo tuyo fue verdad, weón, y de hecho yo estaba esperando en el video, weón, tenía ambas manos cruzadas, miren vidia, mi hijo de perra, tenía ambas manos cruzadas, mi rey, que no me mencione, que no me mencione, que no me mencione, mi rey, porque de verdad era, no tenía ni idea, no, ni siquiera, o sea, entré a ver quién era si vi los videos, nada más, ¿no? Pero no, en verdad no imaginé que era algo, que era canon, weón, me sentí hasta el culo, por eso prendí stream ahí mismo, weón, antes de hacer, tamare, sí, weón, patitas, fue fuerte esa huevada, mami, me acuerdo que, puta, en ese momento le hablé a mi flaca, ¿no? En ese momento estaba con mi flaca todavía, y sí, pues, le dije, puta, la cagué, no sabía, sí, tamare, no, voy a prender ahorita, voy a pedir disculpas, estoy jodiendo mano, no, ya pasó, sí, pero mira, qué bonito, si no pasaba contigo, patitas, puta, me hubiese pasado con otra persona, y probablemente con otra persona no hubiese tenido tu templanza, forma de ser, ¿no? Que se entendió. Bueno, mis reyes hermosos, muchísimas gracias por el deliciosísimo stream de hoy, como siempre, un verdadero placer haber tenido a tanta gente hermosa, muchísimas gracias, de verdad, esos 100 viewers que han estado aquí completamente fieles, estando, hablando cosas que no dan risa, sino hablando de manera concreta de temas. Cuídense muchísimo, mis reyes hermosos, yo he sido BlazeOBG y nos vemos en el siguiente capítulo, quédense todos los que desean su besito de buenas noches y tengan una tarde deliciosa, recuerden que el día de mañana no vas a ser tan joven como hoy, así que aprovecha la juventud que tienes hoy día y si quieres algo, ve y lucha por eso, porque solamente tú puedes detenerte, los amo con todo el corazón chicos, cuídense muchísimo, yo he sido BlazeOBG y les deseo un buen bajen de pepita. ¡Mua! Bella luz de luna te acompañará, ganaremos en una noche solitaria y habitual.